Música Un poema sacado de un cuento citado en un cuadro por mano de Dios Con orgullo lo guardo en mi mente, marido, con tesoro, fin, con valor Los paisajes vienen a mi mente, el regreso a sus calles lo han recordado La Bacillica de Guadalupe encendada en el cuadro de mi capital Porque sigo viviendo en su gente, el cuerpo y el mate de recordar Aunque sigan pasando los años, mi distrito federal